Este año más que nunca el menú navideño tiene que reunir las tres Bs. Bueno y bonito, sí, pero también barato. Una sopa de lentejas con foie o podemos acabar con un poco de jamón. De segundo, el secreto es huir del marisco y el solomillo. El pollo o el pavo son una opción económica. Haremos la pechuga de pavo relleno de turrón de Gijona. Utilizaremos la mitad del turrón de Gijona para el relleno. La otra utilizaremos para la salsa. ¿Y de postre? Prepararemos unas neulas. En sí no es un postre, pero bueno, es una preparación bastante habitual de estas épocas. El problema es irnos exageradamente a lo que pueda ser todo este tipo de producto de élite que parece que en vacaciones de Navidad gastamos. El menú está listo y sin que el bolsillo se resienta demasiado. Solo queda llevarlo a la mesa y degustarlo. Buen provecho. Muy bien.